Bueno, estamos trabajando con muchas propuestas. Las propuestas por lo general siempre están rondando entre los principales atractivos de la provincia. En este caso se puede hablar que vamos a tener mucha gente visitando el Parque Chubalasto, que es el Valle de la Luna, que eso es clásico, típico, digamos. Aquel porteño o aquel visitante que viene a San Juan quiere ir al parque. Entonces, el Parque Chubalasto como principal atractivo. Pero bueno, después tenemos otras, ¿no? Calingasta Barrial, Pampa y Leóncito, el Observatorio. Hay departamentos que están poniéndose algo de moda, como Hachal, con todo lo que tiene, ¿no? Mucha cultura, mucha tradición, mucha historia. Cuesta de Huaco. Y obviamente aprovechamos a veces para combinar con los vecinos riojanos para hacer talampalla también. Estamos trabajando con reserva. Por lo general las empresas de viajes que hacemos triunfo receptivo trabajamos con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Tenemos esto de que el operador de Buenos Aires, que es donde el pasajero de Buenos Aires compró, ya sea Buenos Aires, Rosario, bueno, las capitales, digamos Córdoba, también, compran para poder llegar con mucho tiempo de anticipación. Y más ahora con el tema de las vacaciones. Así que tenemos un cupo importante de gente que va a estar llegando para julio. Estimamos que, a ver, la realidad es que tuvimos un junio fuerte, ¿sí? Con una ocupación, te diría, de un 80, 90%, se juntaron muchas cosas en junio. Los eventos que habían y también el previaje. Entonces, tal vez no tengamos un número importante todavía de lo que es vacaciones de julio, porque todavía la gente está llegando a San Juan por lo del previaje que termina ahora, ¿no? A ver, la gente que está llegando, por lo general, por la característica del pasajero, es un pasajero que llega en avión. Y el vuelo nuestro solamente viene desde Buenos Aires. Entonces, bueno, tenemos dos semanales que son desde Córdoba, pero por lo general, mucho porteño, mucha gente de Buenos Aires. Las más buscadas, actividad, aventura. Aire libre, naturaleza, muchas montañas, que las tenemos, ¿sí? Muchas veces también buscan un poquito de agua, entonces vamos a hacer... Hay un circuito que se llama el circuito Interlago, y los visitamos visitando el Dicuyum, la quebrada del Sonda. Aprovechamos para hacer bodegas, ¿sí? Pero la realidad es que la actividad de aventura es como la principal en el destino. Siempre San Juanino tiene el beneficio de conocer la distancia. Entonces, si vamos a salir los San Juaninos al destino, de repente elegimos Bahía Fértil. Sabemos que tenemos casi 300 kilómetros, entonces tenemos el consumo ya más o menos. Pero bueno, para que tengan una idea, de repente una cabaña en Bahía Fértil se habla de entre los 9.000, 10.000 pesos, a los 20, dependiendo un poco también de la jerarquía. Tal vez Barrial es un poquito más caro, ¿sí? Porque por ahí el nivel es un poquito más alto. Hay para todos los gustos, ¿no? Van desde los 8.000, 7.000 pesos por día hasta los 28.000, 30.000 pesos con muy buenos complejos de alojamiento que están en ambos lugares, tanto en Bahía Fértil como en Calingasta, ¿no?